Gracias por ver esta receta. Te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo. Y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Vamos a preparar una rica sopa de res. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo el hueso de res. Vamos a ocupar elote, yuca, whisky y repollo. Estas son las verduras que a mí me gustan, pero si usted quiere ponerle otra clase de verdura, cada quien pone la que prefiere. Aquí ya tengo cebolla, tomate, apio y cilantro, y chile verde. También tengo tres dientes de ajo. Aquí ya tengo el olor que va a llevar ya por último la sopa. Lleva apio, lleva palcapate, lleva también cilantro, hierbabuena, y lleva todos los olores de una sopa. Aquí tengo también consome de carne que le vamos a poner. Como primer paso, aquí ya tengo la olla con agua hirviendo. Ahora le voy a poner el hueso. Ahorita le voy a poner estas verduras que va a ser el elote. Y le vamos a poner la yuca, porque a veces la yuca sale dura, entonces se la voy a poner ya, y ya cuando ya esté blandita se la vamos a sacar. Para que no se vaya a desbaratar en todo el cocimiento de la sopa de res. Ya pasaron cinco minutos. Aquí ya está sacando el hueso. Lo que saca el hueso de sucio, yo se lo quito para limpiar la sopa. Ya limpie la sopa. Ahora voy a sofreír estos ingredientes. Que es el apio con cilantro, chile verde, y los otros ingredientes. Lleva ajo también, cebolla y tomate. Esto lo voy a sofreír y se lo voy a poner licuado a la sopa. Aquí ya tengo listo todo lo que he sofreído. Ahora lo voy a licuar. Aquí ya tengo licuados los ingredientes con la misma sopa que estoy cociendo. Ahora se la voy a poner. De la misma sopa que estaba cociendo, licué los ingredientes para ponérselo a la misma sopa. Ha pasado hora y media de cocimiento la sopa. Y estoy viendo de que la yuca ya está blandita. Me había salido dura, por eso no la había sacado, pero ya se ablandó. Ahora la voy a sacar y la vamos a reservar. Al hueso le hace falta todavía un poquito. Se siente todavía la carne dura. Así es que vamos a esperar por lo menos unos 20 minutos más para ponerle la otra verdura que ya tengo lista. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar otros 20 minutos más. Ya pasaron 20 minutos más de cocimiento. Ahora ya le falta poquito al hueso porque ya está queriéndose ablandar la carne. Pero le voy a poner ya las otras verduras que me habían quedado, que había dejado el whisky y el repollo. No se lo había puesto antes porque si no se deshacen. Se lo voy a poner ya. Si a usted le gusten cuadritos el whisky, la sí lo puede poner. Yo lo estoy poniendo así en partes larguitas. Ahora le voy a poner consomé de carne. Aquí ya tengo el consomé. Un consomé de carne. Le vamos a poner sal al gusto. Esta sopa ha quedado riquísima. Desde ya ya está despidiendo un gran aroma rico aquí en mi cocina. Ahora le voy a poner el olor. Así es que ahora vamos a tapar y le vamos a dar 15 minutos más de cocimiento para que se coza el whisky y el repollo. Ya pasaron los 15 minutos de cocimiento para que se cociera el whisky y el repollo. Y ya está blandito. Ahora ya la sopa ha quedado riquísima. Ahora vamos a servir y al ataque. Ahora la vamos a servir. Le vamos a poner yuca. Le vamos a poner repollo. Whisky. Le vamos a poner elote. Le vamos a poner el hueso. Ahora le vamos a poner sopita. He preparado esta cebolla con chile, jalapeño y limón. Y así nos quedó nuestra rica sopa de res. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡H劇�! Aveo. ¡H劇 무�ody ¡H劇 bên! ¡Gracias!